El senador de la provincia de Duarte, Amélcar Romero, asegura que la producción de la provincia en el sector agropecuario es muy elevado, pero que para alcanzar este nivel le costó más de dos años de lucha. La provincia de Duarte es una de las provincias que más contribución ha tenido en lo que es el sector agropecuario. Aquí se produce más del 35% de la producción arrocera nacional que se alimentan los dominicanos y también otros renglones, como es el caso de la industrialización de los lácteos. El hecho que Nestlé de aquí no es fortuito, sino es por la capacidad que han demostrado los provincianos de Duarte de la producción láctea. Y en ese sentido nosotros fuimos los que propiciamos una de las garantías y de la protección más importante que ha tenido el sector agropecuario, que es el seguro agropecuario nacional. Fue dos años que se invitaron en eso, en el debate, en la discusión, para que la República Dominicana, hoy día, iniciativa nuestra, pudiera gozar del mayor nivel de seguro, de protección al sector, como lo ha sido. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.